Quiero dedicarle a todos y todas las personas que están en esta sala Gracias por estar aquí, gracias por estar años, ya no sé ni los años que estáis a nuestro lado La gente que se ha sumado, la gente que es importante para mí en este caso Gracias por venir y gracias por apoyarme y me he caído, porque si no, no puede ser Gracias por vosotros, estabas ahí Estabas ahí Donde tantas veces he pasado Cuando te vi, sentí que Dios me dio la mano Eres tan simplemente bella Eres mi luna, mi doncella Estabas ahí Cuando la vida se me estaba Y tu mirada acariciándome los labios Fue derribando las fronteras de mi corazón No te alejes, no te fallas Deja que el destino Nos abraza el alma Y nos grita en miedo Como un par de niños Bajo un agua cero Pero no te fallas Pero no te fallas Porque yo me muero Eres mi luna, la alta mal Mi primavera, mi verdad Te quiero Y sigues aquí En un espacio En un espacio No te fallas No te fallas Deja que el destino No te fallas Nos abraza el alma Y nos grita en miedo Como un par de niños Como un par de niños Bajo un agua cero Pero no te fallas Porque yo me muero Eres mi luna, la alta mal Mi primavera, mi verdad Te quiero Yo te quiero Eres mi luna, la alta mal Mi primavera, mi verdad Te quiero Te quiero Los quiero Aplausos 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 Gracias.